¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero les estén pasando muy bien, espero estén teniendo un excelente día El día de hoy amigos tenemos un nuevo video en el cual voy a estar explicando de por qué elegí un motor V6 y no un V8 como proyecto Así que amigos, sin más que decir, empecemos con este video Bueno amigos, este video va a ser un poco breve, tampoco no me quiero extender mucho a otros factores como Como temas mecánicos y todo eso, sino el por qué un V6 me pareció más mejor proyecto Y no que el V8 no me guste o de que sea más potencia ni nada de eso Sino de que el V6 es para un mejor comienzo, más que todo para principiantes Entonces amigos, este es, ahora les recuerdo, si todavía no me siguen en mis redes sociales Por aquí se los voy a estar dejando en la pantalla Y también no olviden suscribirse a este canal y darle like y compartir con mis amigos si les está gustando este video Ahora, por qué este carro V6 me pareció mejor proyecto Este, más que todo por ser mi primer carro Mi primer carro deportivo Porque anteriormente yo ya tenía un Kia Forte 2019 Pero pues era cuatro cilindros, o sea no es lo mismo que un deportivo como estos Este, porque ya el carro Forte 2019 pues era un poco más familiar Sedán, cuatro puertas y toda la chingada Pero este carro, este me pareció más llamativo Porque, ahora, era mi primer deportivo Entonces si me compraba un V8 de lleno Pues obviamente a lo mejor le daba en su madre Mucha potencia, me mataba o no sé, verdad Este es, ahora Ahora, cuando el primer drift O la primer donita que intenté hacer con este pinche carro Que aún así siendo V6 puedes hacerlo desactivando el control de tracción Pues casi atropello a una viejita O sea, haz de cuenta que yo iba en una curva Y de pendejo por darle la mamada Iba grabando con el teléfono Para subirle las historias Estás enfermo Bruce Wayne Pero yo en mi mente, este, pues hice el drift Con una mano nada más y la otra grabando Este, y pues el carro se me salió de control Y subí una llanta a la banqueta Y la señora estaba, doy cuenta que la señora estaba en la banqueta O sea, la señora se llevó un susto Y pues yo, antes digan que no me partí la madre en el carro, verdad Este, entonces, este, ese es el primer punto por el cual elegí un V6 y hice un V8 Este, porque yo soy un principiante O sea, era mi primer deportivo Y si elegía un V8, tal vez me daba en la madre Ese fue el primer punto por el cual yo elegí un V6 Ahora amigos, también otro motivo Este, también por el cual elegí un V6 Era porque, pues yo no sabía nada de carros O sea, sí sabía la diferencia entre un V6 y un V8 O sea, lo básico De que, pues el V8 tiene más potencia Es más mamón, suena más, suena más rico Este, y el V6 es como que, ay, más pa' niñas, ¿sabes? O sea, lo típico de nuestra cultura Es que decimos, no, pues, tuvieras comprado un V8, pinche pendejo Y toda la chingada Pero no Este, yo también, este, por eso me compré el V6 Porque no sabía nada de mecánica O sea, tú me podías preguntar Oye, güey, ¿sabes cómo cambiarle el filtro de aceite? O ¿sabes cambiar el aceite? Te lo juro que hace dos años Este, te hubiera dicho, güey, no sé cómo cambiárselo Ahorita, obviamente, ya sé Porque, pues, obviamente, ya tenemos videos de eso también en el canal Si gustan ir a verlo, ya saben Este, aquí en mi canal Vayan y lo vean Se suscriben Todo lo que ustedes quieran Este, pero yo no sabía O sea, no sabía ni cambiarle el aceite Venga, me voy a estornudar Unos momentos después O sea, amigos Yo no sabía ni cambiarle el aceite Eso fue lo principal también O sea, no sabía nada de mecánica Se me pudo haber chingado un amortiguador Se me pudo haber chingado una balata Se me pudo haber chingado el pinche balero Se me pudo haber caído un birlo, yo creo Y yo te hubiera dicho Güey, no sé lo que le pasó Se chingó el carro Ya no jala Y ya Ya no sirve Es lo que yo te hubiera dicho hace dos años Por eso también No me quise arriesgar Y comprar un V8 Porque sabía que no lo iba a entender Aparte de no entenderle Pues me va a dar en la madre con la potencia Entonces yo por eso elegí este carro Motor V6 Y a mi punto de vista Se me hace un buen proyecto Porque pues a este V6 Le podemos meter repro Le podemos meter nitro Este, no sé O sea, le podemos meter muchas cosas de motor Que pues a fin de cuentas Lo harían más rico de manejar todavía Y aparte pues mírenlo O sea, si tú lo ves Parado Pues dices No mami, no es V6 Pero ya obviamente Si lo empiezas a correr Pues ya con el sonido Y con la Y aparte si lo corres con un motor V8 Pues me va a dejar bien atrás Pero pues el punto es divertirse amigos Y el punto es modificarlo a tal punto De que quede hecho bestia Yo tengo Yo tengo pensado Este Ponerle nitro Ponerle repro Pero ya Eso más adelante Ahorita por el momento no Porque ahorita me están enfocando más en lo estético Como pueden ser esas modificaciones que ya tienen Pero Este, esas son las razones por el cual yo elegí un motor V6 Y no un V8 Este, no porque no me gustara el V8 No porque no me alcanzara No por nada O sea, el principal motivo Era que cuando yo compré este carro Este Ahora la música Es como allá yo creo Entonces El principal motivo por el cual yo compré este carro Era porque Pues yo tenía Apenas cumplidos 18 años Creo 19 Ahorita tengo 20 Pero Pues era mi primer carro deportivo Lo cual no me arrepiento de haberlo comprado Estoy más que satisfecho con este carro Pero sí amigos Esas son las razones por el cual yo elegí un V6 Y un V8 Ahora un consejo Este, si tú estás en mi posición Y eres nuevo También con los carros deportivos Pero quieres tener uno Pero tienes miedo O no sé O sea, tienes tus dudas Yo creo que Todas las dudas a nosotros nos surgen Este Pues Cómprate Lo Lo primero Este Con lo que te vayas a enseñar Porque yo con mi carro Forte 2019 Kia Este Le di en su madre O sea A mi primer carro Forte 2019 Este Le di en su madre Ya que lo choqué varias veces Este Le Le metí muchos putados en la puerta Por no saberme estacionar Y todo eso Pero si tú estás en mi caso Que después de tener un carro normal Compras un deportivo Pues Cómprate Lo que tú creas Que vas a poder manejar Por decir Yo en mi caso Yo creí que sería más conveniente Empezar por uno V6 Y en un V8 Entonces tú ponte a pensar también En tus cualidades Tus habilidades Este Si se maneja bien Si apenas vas comenzando ¿Por qué estudió esta carrera? ¿Por qué no estudió otra carrera? Sus habilidades Sus temores Miren a mi caballero Se lo llevas 10 pesos Le vale 10 pesos Le cuesta O así verdad O sea tú Hazte un esquema de ti mismo Este Crea Tú O sea ¿Cómo les puedo decir? O sea Ustedes Se pueden autodefinir En su manera de manejar Este Pero A fin de cuentas Pues ya sabemos Ahorita Yo ya me siento capaz De manejar un V8 Porque pues ya tengo la experiencia De un V6 Es nomás agregarle Un poco más de potencia Este Y más caballos Haz de cuenta Entonces En este caso Si yo me hubiera comprado Un V8 Desde el inicio A lo mejor Yo me hubiera acostumbrado Pero quién sabe Si me hubiera matado O no ¿Verdad? Pero bueno Eso ya es a cada quien Los pensamientos de cada quien Se respetan Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video De este gran carro Este Que es el icono del canal Es el emblema del canal Y es el proyecto del canal Y bueno amigos Tampoco no olviden Suscribirse a este canal Darle like Compartir con tus amigos Y ya saben amigos Si quieren ir a ver Este Las modificaciones Que le he hecho Este Pues vayan aquí a mi canal Este Echen un vistazo Comenten los videos Se suscriben Y ya saben amigos Por aquí también Les voy a estar dejando Mis redes sociales Mi Instagram Y mi Facebook Por si quieren ir a tirar mensaje O algo Ahí estamos a la orden Para que vayan Y hablemos Y toda la chingada Porque ahí subo historias De repente Acá bien locas Dale 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 Entonces Este Bueno amigos Sin más que decir Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.